Bueno, el día de hoy les mostraré cómo configurar un IDS llamado OSEC, HIDS en un servidor CentOS con un agente en Windows. Un IDS es un sistema de detección de intrusos, es un software diseñado para detectar accesos no autorizados de un equipo. Existen dos tipos de IDS, un HIDS que es basado en host y un NIDS que es basado en red. OSEC es un IDS capaz de detectar gran cantidad de anomalías en máquinas, entre ellas movimientos de rootkit, accesos de registro, entre otras cosas. Los componentes que necesitamos hoy son tres, el servidor que va a ser un servidor en CentOS, un agente que va a ser Windows y la interfaz web que va a estar en el mismo servidor en CentOS. En este laboratorio contamos con los tres equipos, el agente de Windows sale a internet a través del servidor OSEC en CentOS y esta es la configuración básica. Comenzaremos entonces entrando a una terminal, en este momento les muestro tres máquinas virtuales, una de la izquierda que va a ser el servidor en CentOS, en esta pues vamos a tener servidor web y servidor OSEC, en la parte de abajo tenemos el agente Windows y en la parte de la derecha tenemos otra máquina en CentOS sin interfaz gráfica, desde la cual vamos a hacer un ataque simulado de fuerza bruta, esta es nuestra configuración de red, la interfaz Ethernet 0 del servidor que es la que sale a internet, la interfaz Ethernet 1 que es la que va hacia nuestra LAN. Comenzaremos pues entonces yendo a la página oficial del proyecto OSEC que es www.osec.net iremos a la sección de descargas y nos descargaremos un archivo .targz que es el cual contiene nuestro servidor OSEC, en este caso lo guardaré en el escritorio, yo ya tenía una copia pero igual la reemplazaré, estoy parado ya en el escritorio y les mostraré como se descomprime aunque yo ya lo tenía descomprimido, el comando tarzxbf descomprimiremos el archivo .tar.gz, la carpeta azul es donde está nuestro servidor OSEC para proceder a instalarlo, entonces entraremos a dicha carpeta, para poder instalar nuestro servidor OSEC necesitamos estos paquetes, el gcc, el gcc-c++ y el php para poder instalar la interfaz web del servidor OSEC, entonces descargaremos pues dichos paquetes, entonces esperaremos pues que finalice dicha descarga. . Estos 10 paquetes que estamos descargando son dependencias necesarias para el PHP El cual va a ser posible la comunicación desde nuestro navegador web vía PHP con nuestro servidor web Apache Que va a ser el que utilizaremos en este caso Ahora les mostraré la configuración que debemos tener en nuestro servidor web Para poder visualizar correctamente la interfaz web del OSEC En este caso nos pide confirmación para una de las llaves de nuestro repositorio de Apple Pero no es gran problema, simplemente le damos Yes Y el comenzará a instalar los paquetes que acaba de descargar Listo, acaba de finalizar la instalación Entonces ahora si procederemos a nuestra carpeta del OSEC Existe un archivo install.sh que va a ser el que vamos a ejecutar para poder instalar nuestro servidor OSEC Con .barra install.sh se ejecuta Nos pide en que idioma vamos a realizar la instalación En este caso obviamente vamos a elegir la instalación en español Poniendo las letras ES Ahora nos da una información básica Y le daremos enter para continuar En este caso nos dice que tipo de instalación vamos a utilizar Nosotros vamos a hacer el servidor en Centos Entonces le escribiremos servidor Y proseguiremos Ahora nos dice donde vamos a instalar el servidor Por defecto es en la carpeta VAR o SEC Entonces vamos a dejarla por defecto Nos pregunta si deseamos recibir notificación por correo electrónico Y le diremos que si Además nos pide la dirección de correo electrónico En este caso va a ser una dirección de gmail ADM.GNUNIC Perdón ADMGNUNIC Arroba gmail.com El mismo se encarga de buscar el servidor SMTP del correo Y nos pregunta si deseamos usar ese servidor Le decimos que si Ahora nos pedirá si deseamos agregar el servidor de integridad del sistema Y le dejaremos la opción por defecto Que es si También nos pregunta si deseamos habilitar la detección de rootki Si por supuesto la dejaremos que si Y la respuesta activa también la habilitaremos por defecto También la respuesta de desechar en el firewall viene por defecto habilitada También la dejaremos así para mayor seguridad En este caso nos muestra una lista blanca de respuesta activa En este caso es la 1.2 Y la 30.1 Estas dos direcciones están en nuestro archivo de tc.resolve.com Y son nuestras direcciones IP de servidores DNS También nos dice que si deseamos habilitar syslog remoto en el puerto 514 UDP Le decimos que si Comenzara entonces la instalación En este caso es el equivalente a hacer un make Para eso necesitamos el gcc-c++ Debido pues a que este programa está escrito en ese lenguaje de programación Finalizada pues la instalación Entonces nos dirá que Nos mostrará los scripts para el inicio y la detención del servidor Y nos mostrará el archivo de configuración básico Le damos enter pues para que finalice la instalación Ahora vamos a ir a dicho archivo de configuración Para hacer unas configuraciones básicas Acá podemos especificar las reglas que vamos a utilizar En la página oficial del proyecto OSEC Podemos encontrar todas las reglas que se utilizan en este servidor En nuestro caso vamos a habilitar unas reglas básicas Como las son las reglas de respuesta El puerto de respuesta El tipo de respuesta Y las reacciones que puede tomar Como denegar un host en el archivo etc.host.deni Entre otras Les mostraré unas básicas Y les explicaré unas de las más básicas que yo utilicé Que por ejemplo son esta La conexión remota al puerto 1514 debe ser habilitada Este puerto también lo tenemos que abrir en los IP tables Es el puerto 1514 UDP Para que los agentes se puedan comunicar Con el servidor OSEC Si no lo abrimos Los agentes nunca se van a comunicar con el servidor También debemos mostrarle Cuáles son las IP Que pueden hacer este tipo de conexión Como nuestro OSEC Nuestro servidor Centos OSEC Trabaja como router Enviando los paquetes de los clientes a internet Entonces Toda la subred La estoy permitiendo La 192.168.1.0 Y en local IP Le defino Cuál es nuestro Nuestra IP Del servidor Nuestra IP del servidor OSEC Buscaremos Entonces La línea de respuesta activa En la cual Definiremos Los niveles de respuesta Y los comandos de ejecutar Según las acciones Le especificamos Pues el comando que va a utilizar El win null route Win null route En donde va a utilizar Dicho comando Que va a ser en la maquina local El nivel de alerta Frente a Cierto tipo de ataque Que va a ser 6 El tiempo De respuesta Que va a ser 600 Que va a ser Damos a especificar Entonces otro comando El cual lo que va a hacer Va a Es denegar Los hosts Que nos Generen Ciertos ataques Igual comenzamos Con Command Will no route nachora Como Enllいます Dos Y Me Them Y Gracias. Este bloque de lineas es importante en el momento en el que nos estén haciendo algún tipo de ataque, lo que hará será denegar el host que nos esté atacando. Esto lo podríamos verificar en el archivo etc.host.denny y nos debería aparecer la IP de la máquina que nos está atacando como denegada. Es decir, que de esa IP no se podría acceder de ninguna manera al servidor o a algún agente que esté configurado ya con el servidor OSEC. Guardaremos y saldremos del archivo de configuración. Ahora, como les venía diciendo, tenemos que darle permiso en los IP tables de acceso por el puerto 1514UDP. Esto pues para permitir las conexiones de los clientes. Si diéramos en STAT-SAN2 podemos ver que el puerto no aparece. Esto solo aparecerá hasta que el cliente esté conectado. Reiniciaremos el control. Podemos ver que todo está perfecto. Y nos desplazaremos hasta el cliente de Windows XP. Acá vamos a dirigirnos también a la página de OSEC. OSEC.net. Y desde allí, desde la sección de descarga, nos descargaremos el agente, el Windows Agent. Es un archivo .exe. Simplemente lo ejecutamos dándole clic encima. Y necesitaremos también el PuTTY para hacer una conexión remota con nuestro servidor OSEC. Esto ya es más por comodidad y por facilidad. Pero ustedes lo pueden hacer como quieran. Ya les mostraré para que utilizaremos el PuTTY. Entonces instalaremos el OSEC HDS Agent. Simplemente seguimos los pasos, leemos la licencia, habilitamos respuesta activa, el lugar donde lo vamos a instalar y él se instalará. Le decimos correr el OSEC Manager y nos mostrará esta ventana donde debemos designar cuál va a ser la IP del servidor y una llave que el servidor nos debería arrojar. Entonces, para que nos dé dicha llave, la llave es de un gran tamaño y no queremos escribirla manualmente porque son más de 40 caracteres. Entonces nos vamos a conectar vía SSH al servidor para ejecutar el comando desde ahí y poder copiar la llave desde el PuTTY hasta el OSEC Agent. Ahora estamos conectados vía SSH al servidor OSEC. Y ejecutaremos el siguiente comando el cual nos permite registrar un agente contra dicho servidor. Acá con el binario Manage Agents agregaremos un agente con la opción A. Le designaremos un nombre a ese agente. El nombre es irrelevante. Podemos poner el nombre que queramos. En este caso le puse Windows 1. Luego de eso la dirección IP de dicha agente va a ser la 192.168.1.3. Les mostraré que es la IP del agente. Podemos ver que es la 1.3, que el servidor DNS y la puerta de enlace son la 1.2. También les recuerdo que este agente sale a internet a través del OSEC. Y en el OSEC también tenemos un servidor DNS corriendo con reenviadores hacia DNS públicos. Acá simplemente confirmaremos entonces añadir el agente y acto seguido le daremos extract key for an agent con la letra E. Nos pedirá que le introduzcamos el número de ID del agente, el cual nos dio es el 001 y esta llave es la que vamos a utilizar. Para eso utilizamos el putty, para evitarnos de escribir toda esta llave. Simplemente le damos copiar y la pegamos acá en la ventana del OSEC Agent Manager. Guardamos y nos dirá pues que confirmemos. Ahora le damos a aceptar y reiniciaremos el agente. Podemos ver los logs y en los logs nos dice todo lo que se va a monitorear y al final nos dice que el agente esta iniciado en el PID 1796. Esto significa que ha sido satisfactorio pero no nos garantiza pues que el servidor lo este escuchando. Entonces iremos al servidor a verificar que el agente este activo contra este. Con el binario entre var o sec o sec. en remote primero reiniciaremos y miraremos entonces con el comando menos i y el ID del agente que acabamos de ingresar nos aparecerá que el estatus es activo. Esto significa que el o sec ya se esta comunicando con el agente y podremos proceder a reiniciarlo para que tome todos los cambios. En este caso ya debería estar ya hay conexión entre ambos por el puerto 1514 UDP. Bueno luego de reiniciado podremos proceder a descargar la interfaz web para manejarlo gráficamente. También se puede manejar obviamente por consola pero en este caso pues les voy a mostrar algo de como se maneja gráficamente. Tenemos el archivo comprimido o sec.wui pero entonces primero vamos a configurar los hosting virtuales en nuestro servidor web. Dado pese a que simplemente tengo un servidor web instalado por defecto no tengo ninguna página web alojada en dicho servidor. Entonces les comentaremos el archivo la linea name virtual host asterisco 2.80 para que escuche pues los hosting virtuales escuchen por dicho puerto e incluiremos un archivo donde vamos a agregar nuestro hosting virtual. En este caso es tc httpd comd y nuestro archivo gnunic que en este caso no existe pero lo vamos a crear ya mismo. Podemos ver pues que no existia que estaba vacío. Entonces vamos a añadir un hosting virtual. Esto es configuración básica de un servidor web. No es relacionado directamente con el osec. Es mas bien simplemente un valor añadido que quise mostrarles que quise mostrarles para quienes no tienen mucha experiencia o mucho conocimiento de como se monta un servidor web. Simplemente le daremos la ruta donde va a estar alojado nuestro index.php. Se va a hacer en var www html osec. El nombre del servidor que es osec.gnunic.com les recuerdo pues que yo tenia un servidor DNS instalado resolviendo por la direccion osec.gnunic.com mas adelante les mostrare que estamos resolviendo por dicha direccion. Le diremos que el director index va a ser index.php. Como ya les habia explicado pues el osec maneja php. Para eso fue que descargamos ahora dicho paquete y cerraremos nuestro hosting virtual. Si reiniciáramos nuestro servidor web nos diria que la carpeta var www.html osec no existe. Es porque no tengo ninguna página alojada con dicho nombre ni dicha carpeta. Entonces vamos a crearla. Con mkdir ya creamos la carpeta y vamos a descomprimir el tarje zeta que acabamos de descargar de la página oficial de osec que es nuestra interfaz web. Nos dará una carpeta que es osecui 0.3 y moveremos todo el contenido de dicha carpeta a la carpeta que acabamos de crear en var www.html osec. ahora pues nuestra página esta en esa carpeta. Nos dirigiremos hasta alla y observaremos los archivos que hay alojados aca. Vemos el index.php y un setup.sh. Vamos a ejecutarlo. Nos pedirá un nombre de usuario. En este caso le puse le puse un password y lo volveremos a escribir y nos dice que el setup ha completado satisfactoriamente. Ahora vamos a la carpeta, perdón, el archivo de tsegroup que muestra los grupos que están alojados en nuestro equipo y al osec le vamos a agregar al final la palabra apache que va a ser el grupo propietario de nuestro servidor web. Le vamos a dar permiso 770 a la carpeta tmp que está en var www.html osec y le cambiaremos el grupo a la carpeta tmp por apache. Ahora podemos reiniciar nuestro servidor web otra vez y reiniciará sin error alguno. Si resolviéramos por osec.gnunic.com podemos ver que está apuntando a la dirección de nuestro servidor. Esto es una configuración de un DNS básica también con reenviadores con salida de internet. Entonces vamos a ir a un navegador web y ingresaremos a dicha interfaz. Ahora estamos en nuestro servidor osec. Nos muestra a la izquierda los agentes disponibles que son Windows 1 y osec server. Nos dice también que encontró el Winpackup en Windows. El Winpackup lo instala él. Y los eventos que se han hecho últimamente. Podemos ver también en la parte inferior que se modificó el httpd.conf en nuestro servidor osec. Entonces vamos a hacer una prueba. Simularé un ingreso vía SCH con un atacante con la palabra SCH root y la dirección IP de nuestro servidor osec. E ingresaré passwords erróneos para simular un ataque de fuerza bruta. Esto lo pudimos hacer con algunos programas como Hydra. Los cuales por medio de diccionarios hacen ataques por fuerza bruta. Son ataques muy comunes y son muy fáciles de hacer. Esto sería lo que haría el Hydra que sería simplemente meter palabras vía SCH. y nos mostrará el servidor que la IP 192.168.150, la cual es la de la máquina atacante, trató de ingresar como usuario root e ingresó datos erróneos. Podemos ver que la IP del atacante es la 1.50 e ingresó varios datos erróneos. Haremos una segunda prueba. Realizando lo mismo. Según la cantidad de ingresos.